Noticias de Estados Unidos solo para ti. Amigos, la propuesta de presupuesto presentada recientemente por el presidente Biden, que incluye un aumento de impuestos de 2 billones de dólares para los ricos y un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios, ha sido criticada por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California. El señor McCarthy ha desestimado la propuesta por carecer en absoluto de seriedad y, de hecho, la anuló y dejó sin efecto tras su publicación por parte de la Casa Blanca el jueves. Tal declaración tiene un peso significativo y sugiere una falta de confianza en la viabilidad del plan presupuestario del presidente. Patriotas, en el transcurso de varias semanas, la Casa Blanca ha posicionado el presupuesto del presidente como una declaración de valores, dado el reconocimiento de que es poco probable que el Congreso lo apruebe en su forma actual. En esencia, los presupuestos presidenciales sirven como ofrendas simbólicas, transmitiendo las prioridades fiscales del Poder Ejecutivo y enmarcando las discusiones presupuestarias dentro de la legislatura. En este contexto, la propuesta de presupuesto actual llega en un momento crítico, con el presidente Biden y los republicanos de la Cámara envueltos en un tenso enfrentamiento, cada uno anticipando la adquiescencia del otro antes de la fecha límite que se avecina para aumentar el techo de la deuda este verano. El discurso político actual en torno a las propuestas presupuestarias del presidente Biden ha revelado un marcado contraste en las perspectivas entre el presidente y el representante McCarthy. Mientras que el presidente Biden ha pedido impuestos más altos para las personas que ganan más de 400 mil dólares y un impuesto mínimo para los multimillonarios para reducir el déficit y mantener la solvencia de Mareka, el representante McCarthy ha rechazado enérgicamente estas propuestas. Mis amigos, en un tuit reciente, el representante McCarthy expresó su oposición al presupuesto del presidente, calificándolo como una propuesta de millas de millones en nuevos que cargarían a las familias estadounidenses con mayores costos. Continuó sugiriendo que los problemas fiscales de Washington provienen de un problema de gastos más que de un problema de ingresos. Esta divergencia de puntos de vista destaca las complejas compensaciones inherentes a la toma de decisiones de política fiscal. Si bien el aumento de los impuestos puede ayudar a reducir el déficit y respaldar importantes programas sociales, también puede tener impactos económicos negativos en las personas y las empresas. Los formuladores de políticas deben navegar estos intereses contrapuestos mientras se esfuerzan por mantener una administración fiscal responsable. Ahora patriotas, la Casa Blanca ha respondido a los llamados del Partido Republicano para reducir el gasto público al afirmar que tales esfuerzos dañarían los programas sociales ampliamente utilizados, incluidos el Seguro Social, Medicare y Mareka. Mientras tanto, los líderes demócratas instantáneamente una expansión sin complicaciones del techo de la deuda y el vicepresidente Biden se ha negado a entablar negociaciones con los republicanos hasta que presenten sus propuestas propuestas presupuestarias. Los legisladores republicanos han refutado enérgicamente la noción de que pretenden manipular el Seguro Social o Medicare. Sin embargo, Político informó que están contemplando la introducción de nuevos criterios de empleo para los beneficiarios de Marekaer y la derogación de la expansión de Marekaer bajo Obamacare. Varios legisladores, como el representante Jim Jordan de Ohio, han expresado su apoyo a la reducción de los gastos militares. Sin embargo, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarty, está encontrando una resistencia significativa por parte de los halcones de la defensa dentro de su partido que se oponen a tal postura. Philip L. Svahel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hizo una presentación a los miembros de la Cámara sobre el presupuesto de la agencia y las proyecciones económicas para la próxima década anterior a la publicación del presupuesto del presidente Biden. Posteriormente, McCarty habló con los periodistas y afirmó que la administración Biden estaba obstaculizando la economía al posponer las discusiones sobre el gasto. Amigos, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes emitieron una declaración conjunta en la que criticaron el presupuesto propuesto por el presidente Joe Biden, que, según argumentan, promueven hábitos de gasto irresponsables y exacerban los desafíos financieros existentes. La declaración sostiene que la propuesta de presupuesto duplica las políticas de extrema izquierda que se han relacionado con una explosión récord y una crisis de deuda inminente. Los republicanos abogan por una reducción del gasto público derrochador y afirman que la deuda de la nación representa una amenaza importante para los Estados Unidos. Afirman que se necesita una acción rápida para abordar esta crisis, pero lamentan que la propuesta de presupuesto del presidente Biden incluye gastos excesivos y demoras en las negociaciones de la deuda. Como era de esperarse patriotas, los líderes del Partido Demócrata ignoran las quejas expresadas por el Partido Republicano. En un esfuerzo por entablar un diálogo constructivo, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Joaquín Jeffries, DN, y griega, instó a quienes defienden sus puntos de vista a divulgar sus propuestas para el escrutinio público. Durante una conferencia de prensa el jueves por la mañana, Jeffries comentó, si va a dar una conferencia sobre Estados Unidos, entonces demuestre su visión haciéndola accesible a todos. Sáquela de la oscuridad y llévela al ámbito público. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, elogió el presupuesto de la administración Biden por su enfoque sensato y pragmático para la reducción del déficit sin comprometer los programas cruciales de bienestar social que apoyan a los ciudadanos. Y qué más se podría esperar de él, ya que es demócrata y se tapan con la misma cobija con la actual administración. Mis patriotas, Biden no está priorizando temas importantes como la seguridad nacional y el control fronterizo. En su declaración, McCarthy afirmó que la propuesta de presupuesto de la administración Biden es una broma total. Está lleno de gastos imprudentes, programas inflados y prioridades equivocadas. En general, el análisis de esta noticia muestra una postura crítica hacia la administración Biden, sugiriendo que está descuidando temas importantes y gastando recursos en programas y prioridades que no son relevantes o necesarios. Probablemente tenemos una opinión política diferente a la del presidente Biden y lo que buscamos amigos, es buscar hacer una crítica pública a su gestión. Mis amigos patriotas, ha sido un verdadero honor estar con ustedes en este canal de noticias políticas de Estados Unidos. Ahora, es momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por su lealtad y su compromiso con la verdad. Ha sido un privilegio informarles y mantenerlos al día sobre lo que sucede en el mundo político de Estados Unidos. En nombre de todo el equipo, les deseamos todo lo mejor en sus futuros emprendimientos y aventuras. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Y recuerda activar la campanita para que estés al día en todo lo que suceda en Estados Unidos de América y del mundo entero. Dios los bendiga. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por ver el video.